Nacimos hace más de 25 años con la finalidad de apoyar la profesionalización de la industria joyera y de la alfebería en particular. Ofrecemos todo tipo de insumos, maquinarias, herramientas y materiales nobles, además de servicios como fundición, refilación y casting. Queremos facilitar tu trabajo como alfebre y así tengas más tiempo para crear. Investigamos y traemos nuevas tecnologías, máquinas y herramientas que aportan a la profesionalización de la actividad. Eso nos permite como empresa mantenernos a la vanguardia en el rubro y ofrecer a ti como cliente lo mejor que hay disponible en el mercado. Búscanos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, canal de YouTube.